Fue un reto grandísimo, es decir, una vez que se fue seleccionado, nosotros pensábamos que era una buena forma de hacer un homenaje a estas dos grandes figuras, de poder que sus nombres permanezcan en un perfume, que no es más que una ilusión de que aquel que adquiere el perfume puede tener en sus manos un homenaje a estos dos grandes de América Latina. José Guevara lo compraría doblemente, por el símbolo que tiene para nosotros Ernesto Eche Guevara. ¿Y Raúl? No, Hugo. Hugo. Hugo Chávez. ¡Ay, Hugo Chávez! Imagínese, fíjate que me emociono. Madre... ... ... ... ...